Diferentes capturas e incautaciones se llevaron a cabo esta semana en el municipio de Zipaquirá, entre los diferentes operativos que realiza la Policía Nacional. Nos amplía esta información el patrullero Reynel Ávila. A este canal, a la gente que nos está observando, agradecerle por el trabajo mancomunado que hemos tenido con la comunidad y Policía Nacional. El día de hoy vengo a reportar lo que ha pasado en la semana del 28 al 2. Gracias a la información aportada por ustedes y por las redes de apoyo que tenemos, se logró la captura de una persona en la vereda San Jorge. A esta captura se le encontraron 50 gramos de bazuco, los cuales llevaba en un bolsito y la gente al ver la actitud sospechosa de esta persona reportó y el cuadrante al llegar al sitio pudo lograr la captura de esta persona y encontrar los elementos. De igual forma se logró la captura también por estupefacientes en el barrio San Carlos, donde tenemos una mayor afluencia de gente integrante de la red de apoyo y reportaron también una persona que estaba sospechosa verificando unos parques, estaba por el lado del parque, entonces al momento que llama, esta persona se subió a una moto y la policía al llegar a la moto, pues el señor de la moto no sabía que llevaba al señor, entonces al momento de la requisa se le encontró en el bolso, aproximadamente 480 gramos de marihuana, casi una libra de marihuana. El señor se le hizo el procedimiento, se le presentó a la fiscalía y ahí le hicieron la judicialización. También tenemos una captura por 11 gramos de marihuana, esta captura se hizo en el parque Escape, allá se le encontró al muchacho, es un menor de edad, también gracias a la comunidad y al trabajo mancomunado, este menor fue presentado ante la fiscalía de menores, de infancia y adolescencia y se le hizo la respectiva judicialización. También tenemos una captura de dos femeninas, las cuales son madre e hija, ellas llevaban en un bolso 13 papeletas de marihuana, los cuales nos daban un total de 130 gramos, perdón, de bazuco, disculpe, de bazuco, los cuales nos pesaban aproximadamente 130 gramos. Tenemos información sobre estas dos personas, las cuales se trabajó y llegamos al resultado de esta captura. De igual forma tenemos un porte ilegal de arma de fuego, este porte ilegal de arma de fuego se dio gracias también a la comunidad, momentos antes de la captura una persona hurta un celular a una señora, la señora se pone en búsqueda por su medio satelital de internet, de este equipo y relaciona a la persona con las características. Por las características llegamos a otra persona, pensábamos que era esta persona, pero no. Al momento de realizar la requisa la persona se pone nerviosa y se le encuentra un arma de fuego calibre 32, se le hace el respectivo proceso de judicialización por el porte ilegal de arma, no tenía porte, no tenía ningún documento de esta arma. De igual forma tenemos la recuperación de mercancía por hurto en uno de los establecimientos comerciales del éxito. Allí una persona pensaba sacar una mercancía del establecimiento, entonces el señor vigilante, muy acucioso, y el señor de las cámaras reporta este hecho y el policía hace la recuperación de esta mercancía y se pone a disposición de la fiscalía. Esos son los hechos que más hemos tenido, así como operativamente hablando en el municipio, y pues agradecele. Seguir invitando a la comunidad para que participe, se inscriba en las reuniones que se están haciendo en los barrios, lleguen, tomen el número del cuadrante, el número del WhatsApp que tenemos, para que allí nos sigan informando. El trabajo es de todos, es de todos, no es solamente de la policía. Es más fácil tener muchos ojos afuera que solamente dos que son la patrulla de vigilancia. Entonces quiero agradecerles por este trabajo. Precisamente usted habla de diferentes números a los que se puede contactar la comunidad para realizar estos casos. Cuéntenos cuáles son esos números y cuáles son las recomendaciones de seguridad que da la Policía Nacional a la comunidad de Zipaquira para evitar estos hurto. Bueno, las recomendaciones que damos nosotros es siempre vaya acompañado de alguien de confianza. Cuando vaya a estos lugares donde se expenden bebidas embriagantes como es la independencia, siempre vaya con alguien conocido. Nunca se quede solo pendiente de las bebidas que se están tomando porque le pueden llegar a aplicar alguna sustancia y perder el conocimiento. Ande por lugares donde se ve más iluminado o haya alguna farola porque estamos acostumbrados más que todo a andar por esos lugares oscuros y ahí le damos como el provecho al ladrón o al dueño de lo ajeno para tomar represalias contra nosotros y hurtarnos los dos elementos. El número que tenemos para entregarle a ustedes que es un número de WhatsApp que tenemos en la estación como una pequeña sala de radio personal. Este número es 24 horas. Está verificado por un policía. El policía le contesta inmediatamente después de que usted mande el mensaje y esto es verificado por el señor comandante de estación ni mayor Romero y igualmente por parte mía que soy el gestor de participación ciudadana. El número es 321-246-3462. Para los que no tienen WhatsApp de pronto y quieren comunicarse con la estación de igual manera 313-452-6468. Y de pronto si usted no tiene celular o en su casa tiene un fijo entonces podemos marcar al 851-0559. Estos números son vitales. La comunidad los tiene. Los líderes de presidentes de junta los tienen. Entonces si no de pronto usted tiene alguna información que de pronto quiera contarnos estos números también pueden ser privados. Entonces háblese con el presidente de la junta para que se comunique con nosotros. Esto es una forma que se hizo para tener una conexión directa con la comunidad. Gracias.